Pónteme bien y no le bajes, no, no, no le bajes, no, no, no le bajes Ay papi, me gusta como me lo haces, no, no, no le bajes, no, no, no le bajes Ay papi Fuego, fuego que tiene la chori, se la clavo y me grita honey Quiere y prende lo que ya le gusta, come carne, no le va la fruta Traga esto, se tiene, no se detiene el lambo, es la que en el cofre tiene chanda Fuera que no hace frío, en su nalga no me hago un lío Bajo pa' tu casa que esta noche no perdemos, no te pongas pa' ti si todo una yo te llego Sé que eres peligro, muchas curvas yo siempre no Pónteme bien y no le bajes, no, no, no le bajes, no, no, no le bajes Ay papi